Hola que tal, en esta ocasión vamos a hacer grabado en vídeo, yo tengo aquí ya dos diseños listos para trazar, como ven son imágenes, vamos a usar la herramienta de trazado para que la cameo tenga que reconocer, seleccionamos y ajustamos el umbral de manera que quede amarillo, hay que tener cuidado que las líneas del diseño queden lisas, lo más lisas posible para que nuestro trazo sea limpio, una vez que lo hicimos las imágenes las podemos eliminar, para limpiar las vamos a usar, soltar trazado compuesto, la primera no hay mucho que hacerle así que volvemos a crear el trazado compuesto para que quede lista, le ponemos color para que vea que está bien, en la otra eliminamos lo que no nos sirva y con la edición de nodos ajustamos lo demás, creamos trazado compuesto otra vez, le damos color y vemos que ya está listo para corte, ahora yo le voy a poner una palabra a mi pieza de vidrio, en este caso es coffee, ahí está, vamos a elegir un tipo de letra, la que nos guste, yo sugiero una gordita para que se corte bien, esa no, vamos a buscar otra, esa me gusta, ajustamos al tamaño que necesitamos dependiendo de la pieza de vidrio que elegimos, una vez que ya esté eso vamos a ajustar al tamaño, mi pieza no es muy grande así que vamos a ajustar, listo, ahora un cuadro para que no nos cueste trabajo depilar, agrupamos, y ahí está, lo mismo con esta, le vamos a poner un cuadro, vamos a ajustarle el tamaño, eso ya depende de nosotros, de lo que queramos ponerle y del tamaño que dejamos en la pieza, le ponemos otro cuadro y lo mismo, agrupamos, aquí estos los voy a hacer un poquito más chiquitos y como lo quiero poner más como motivo, voy a ponerle el cuadro y después a replicar, yo aplico, agrupo, y después yo aplico, ahí está, uno más, y luego hacia abajo, yo voy a hacer varios porque le quiero poner varios en toda la pieza de cristal o de vidrio, bueno, eso es suficiente, vamos a acomodar la otra y una vez hecho vamos a agrupar, ajustamos donde queremos que corte y enviamos, aquí hay que configurar dependiendo de la cameo que ustedes tengan y de la cuchilla que manejen, yo voy a usar la dentada que es la negra, le voy a poner solo cortar, como es un corte detallado chiquito le pase menos velocidad, le activo el segmento de línea para que corte bien y a la hora de depilar no me cueste ningún trabajo, y ahora enviamos a corte. Una vez que la cameo cortó, vamos a necesitar una pieza de cristal, nuestro ácido, un pincel y el gancho para depilar, separamos los diferentes cortes y entonces le vamos a quitar lo que queremos que se quede en el cristal, lo que queremos grabar con el ácido, que quede como un esténcil. Vamos a quitar todo y recuerden, lo que queremos que se quede grabado en el vidrio es lo que vamos a retirar. Estos son los que yo hice como tipo motivo para ponerlos en todo el frasco. Hay que retirarlos todos, 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 porque los vamos a poner por separado. Necesitamos que el frasco o la pieza de vídeo esté muy limpia, que no tenga grasa, que no tenga polvo ni nada. Vamos a usar un pedazo de transfer para colocar el vinil en donde nosotros queremos. Centramos bien y colocamos. Hay que tener cuidado que las orillas de los cortes queden muy, muy bien pegados para que el ácido no se pase por debajo del vinil. Cualquier cosita que pase por debajo del vinil va a manchar o agravar el cristal. Entonces, vamos acomodando donde nosotros queremos. Colocamos todos los motivos que cortamos, todo lo que le pusimos y nos aseguramos que el vinil quede perfectamente bien pegado. Una vez que terminamos, vamos a usar el ácido. Con un pincel vamos a ir colocando suficiente, no exagerándolo y teniendo mucho, mucho cuidado que el ácido no salga del vinil. Si ven, le estoy colocando de a poquito y de gotitas para que los granos de café queden bien marcados y no se manche la superficie de afuera. Repetimos en todo el frasco hasta que quede bien, bien, bien impregnado. Esto tarda en hacer efecto como unos 10, 15 minutos. No vale dejarlo un poco más porque no va a agravar más allá de lo que va a hacerlo en 15 minutos. Cerramos muy bien y esperamos a que seque. Una vez seco vamos a ponerlo bajo el chorro del agua y retirar con mucho cuidado el ácido. Si ustedes tienen la piel delicada, están embarazadas o tienen alguna dolencia respiratoria, les recomiendo usar guantes y un cubrebocas para que el ácido o los gases del ácido no les dañe la garganta. Hay que tallar bien, 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 retirar absolutamente todo bajo el chorro del agua fría. Tiene que ser fría para que no haya alguna reacción. Y una vez que terminamos, lo secamos y empezamos a retirar todo el vinil. Retiramos el vinil. Vamos quitando todas las mascarillas que le pusimos. Y vamos viendo cómo van quedando los granitos y las letras y todo lo que le pusimos ya grabado en el vidrio. Este tipo de grabado es permanente. No se quita. Ya no se va a quitar. La pieza ya va a quedar decorada así. Por eso es bien importante que elijan bien primero lo que quieren ponerle. Y después de eso ya se le pone. Así queda. Si ven se alcanza a ver el grabado y el motivo que le puse por todo el plasco de granos de café y obviamente la palabra coffee. Y así ya está listo para ponerlo a lucir en nuestra aracena. Muchas gracias por vernos. Hasta la próxima. ¡Suscríbete al canal!